para no debatir en el sur, Yamila Osorio le ha dicho que no la utilice para justificar su negativa a estar presente con Pedro Pablo Kuczynski. Y decirle que no me utilice como un pretexto para rechazar a Arequipa como sede del debate. Si usted quiere ser presidenta de todos los peruanos, asuma su negativa de exponer sus propuestas para el sur del país y no nos haga recordar de esa manera a las prácticas del gobierno de su padre. Emplazó a la candidata presidencial Keiko Fujimori por su negativa a participar en el debate organizado en Arequipa para este viernes. La gobernadora regional de Arequipa rechazó que tenga preferencias por algún candidato como lo deslizó la lideresa de Fuerza Popular. Que el único motivo por el cual se convocó a ambos candidatos para este debate del día viernes 13 de mayo fue precisamente para que en condiciones de igualdad, transparencia y sobre todo democracia, sí, esa democracia por la que luchamos y seguiremos luchando y defendiendo, no solamente en periodo electoral, ambos candidatos puedan acercarse al sur del país. Yamila Osorio aclaró que se enviaron invitaciones con anticipación a las agrupaciones políticas. Como evidencia de estas coordinaciones, mostró unos correos electrónicos. Y tengo aquí las pruebas que me veo obligada por decencia a difundirlo entre los medios de comunicación. coordinaciones con una representante de su partido, que al igual como se hizo con el candidato de Peruanos por el Cambio, durante 15 o 20 días de anticipación, se le solicitó una cita con usted para exponerle los objetivos de la mancomunidad. La autoridad regional informó que la Cámara de Comercio de Arequipa, los colegios profesionales y las universidades que apoyaron el debate, aceptaron asumir la organización del encuentro político, que se realizará este viernes con la participación tan solo de Pedro Pablo Kuczynski.